Somos como arena y mar, somos más que una alusión porque no hay duda Y esa historia de los dos es tan linda como nunca hubo ninguna Nadie sabe amor, y nadie sabe que podrá pasar mañana Yo quiero amarte hoy, y quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero, te quiero abrir del corazón una ventana Eso es amor, y es tan grande que enoja de mis palabras Yo quiero amarte hoy, y yo quiero amarte hoy, y por si va mañana Yo quiero amarte hoy, y por si va mañana ¡Gracias!